Hola, ¿qué tal? Otra vez somos Rola Kenshin y Phil Carter. Comentaba en el video anterior porque se cortó, bueno, no el video, el podcast anterior porque se cortó, del video de unos chicos ecuatorianos que suben videos, esta vez no digas por favor el nombre. Me caen muy bien, son muy buenos, me dan bastante gracia, pero no diríamos el nombre, lo respeto mucho, eso sí, respeto mucho a esos cuates, me dan mucha risa esos videos, sobre todo la parodia del Chavo el 8, ya con eso les digo quiénes fueron, pero los admiro mucho a todos y cada uno de ellos. Bueno, la cuestión es que ellos en un video que hacen, hacen burla de que presentan un examen 10 muchachos y el que es blanco de ojos de color tiene menos probabilidad de pasar por ser beneficiado por la sociedad, vamos a decirlo así. Y después, el que es gay puede ser reprimido por generaciones, ahora tiene más probabilidades de pasar su examen. Y así sucesivamente. Y me da risa de que el pobre Chavo, no recuerdo si lo reprueban o algo así, pero me dio mucha risa ese video. Y como hace muchos videos de ellos me dan risa. Porque obviamente representa la realidad del sinsentido de la lógica progre, ¿verdad? Y para mí pasa de que, para mí ya, esto es ridículo del ser progre y de ser políticamente correcto. Pero esa es mi forma de pensar, a lo mejor estoy equivocado, pero solo es mi opinión. Creo que no le estoy faltando el respeto a nadie. ¿Tú qué opinas, Phil? Lo que pasa es que, mira, cuando las grandes corporaciones, con mucho dinero, con mucha presencia, con mucho poder, con mucha penetración en las mentes de las personas, empiezan a diseñar una estrategia de ingeniería social sobre la mente de la gente común, este, por más buena que suene, a mí me inspira desconfianza, güey. Entonces, cuando tienes una ingeniería social enfocada en priorizar ciertos temas, como los LGTB, la bisexualidad, el aborto, la eutanasia, y consideras eso más importante que la equidad, que la buena distribución de la riqueza, con la prosperidad, con la innovación, con la tecnología, cuando prosperas algo social que no beneficia a la gran mayoría, sobre algo tecnológico que sí beneficia a la gran mayoría, estás haciendo una, estás creando una cortina de humo de gente que sabe cómo hacer las cosas, ¿no? De gente que sabe cómo lograr la riqueza, la prosperidad, el bienestar, y que no te van a decir cómo hacerlo. Digo, aquí ellos te quieren, bueno, ellos te quieren molado, y te quieren que seas un servil de lo que ellos te digan, y que no cuestiones, no digas, no hables. Por eso hay tantos canales, hay tantos youtubers, hay tantos podcasts que han sido eliminados de todas las plataformas. Así es. Porque quieren lo que ellos intentan diseñar. Que intentan diseñar que tu audiencia hagas exactamente lo que ellos quieren, sin cuestionar, sin levantar la voz, sin decir, ¿por qué esto? ¿por qué lo otro? Y que si eras manso, seas débil mentalmente, espiritualmente, rechaces a Dios, rechaces tu religión, rechaces tus creencias, y digan, no, 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 todos vamos a vivir bien, todos vamos a ir en paz, y que te creas la mentira de eso, de vivir todos en paz. Porque no vivimos todos en paz, porque todos somos diferentes, y todos tenemos necesidades diferentes, ¿verdad? Entonces, este... Por eso te digo que, si yo soy mexicano, y soy mestizo, tengo mis necesidades, tengo... de que... yo como mexicano, como mestizo, vi desde niño, que en Hollywood, que es parte de esta... de esta camarilla, de este grupito, que mostraron a México como un desierto, México era un desierto, México... Como la película de los tres amigos, se pasaron de lanza. Sí, 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 mostraron a México como un maldito desierto, como un lugar sin esperanza, sin lugar. Y yo sé que México no es eso. Yo sé que México es prosperidad, yo sé que México es riqueza espiritual, riqueza mística, riqueza de muchas maneras, que no se cuantifican en dinero, y que eso es México. Y que en Hollywood, nunca te va a mostrar eso, ¿verdad? Del país que tú seas, del lenguaje que tú seas, no te va a mostrar lo que realmente México es, te va a mostrar lo que ellos quieren que tú pienses, que tú veas, que tú sientas, etcétera, ¿verdad? Ahora que mencionas eso, voy a hacer yo énfasis en una película, no recuerdo si fue a finales de los ochentas o principios de los noventas, tal vez muchos de aquí, de tu audiencia, jamás la hayan escuchado hablar. Hay una película que en español se llama Los Tres Amigos, donde los protagonistas, no recuerdo los nombres, son tres. ¿Era tipo real? Sí. Son tres actores norteamericanos, no recuerdo los nombres. Uno de ellos es un tal Chevy Chase y otro se llama Steve Martin, creo. Ah, sí, sí me acuerdo. ellos dos fueron famosos a finales de los ochentas y principios de los noventas, con puras películas hollywoodenses, obviamente. Bueno, ellos dos y otro que no recuerdo el nombre, un chaparrito güero. Bueno, no güero, cabello castaño claro. Ellos dos, en la trama de la película, eran según esto unos mariachis, unos vaqueros, algo por el estilo. Y de Chihuahua, les mandan a hablar a una muchacha, creo que se llama Rosita, para que vengan a atrapar a un villano, que se hace llamar El Guapo. El villano, ya lo sé, es que hay muchas películas que no conoces. Yo sé que eres muy culto, conoces muchas películas, pero con todo respeto, no las conoces todas. Claro, esta no la conozco. Bueno, y en esa película, el villano es interpretado por un tal Alonso Araú, no, Alfonso Araú, Alfonso Araú. Me suena. Bueno. Y ese cuate es el villano de la película. Es un otro mexicano, que según él, traía aterrorizado a todo el pueblo, que el pueblo es un pueblo ficticio, se llama Santo Poco. Y él tiene bien azorrillados a toda la población. Y ellos, ingenuamente, porque vieron las películas de Steve Martin, y del Chevy Chase, les mandan una carta, donde les piden que de Hollywood vengan a México, a salvar a la gente. Y ellos, en su ingenuidad, piensan que van a grabar una película en México. Y vienen vestidos de mariachis, creo, y creen que es actuación todo lo que pasa. Y cuando ya ven que este, el guapo, es un real villano, con pistolas de verdad, ya están todos aterrorizados. Y no saben la bronca en que se habían metido. Y algo así que le dicen, no recuerdo si a Chevy Chase le dicen, maricón o algo así. Pero es comedia, pero algunos dicen, no, es que en esa película discriminan a los mexicanos, porque te los ponen como unos indios, y que México es un desierto. Mira, la guardia de brother, nos pintó a los mexicanos como ratoncito. Como Speedy González, no sé. Ok, sí hay desiertos en México, pero están en Chihuahua, aparte de Coahuila, aparte de Sonora. Sonora. ¿Cómo se llama? La zona del silencio, todo eso. Hay una ciudad, y México, bueno, es que México es muy grande. Hay selva, hay bosque, hay desiertos, hay climas teparios, hay playas, hay playas, y hay ciudades muy grandes. Monterrey es una ciudad muy grande, muy moderna. Guadalajara es grande, moderna, y... Puebla también. Puebla también, la ciudad de México también. Necesitan venir a México, conocer sus diferentes ciudades, para que vean cómo es realmente México. No le crean a las películas. Las películas te ponen a los gringos como los mejores en todo, y no es cierto. Y te muestran como los que salvan al mundo, o sea, no se salvan ni ellos, ni intento salvar al mundo. Y con un conocido, él me dijo, no es que en Estados Unidos hay mucha tecnología, y pasa que yo tengo familiares que viven allá, y la tecnología que tienen allá no me asombra, no veo mucha diferencia de tecnología. ¿Qué es lo más moderno? Bueno, telescopios no hay aquí porque no hay dinero, pero tú entras a una casa gringa, y ¿qué es lo más moderno? No sé. ¿Luces que se activan con un control central que está en la sala? Como decoración. También lo puedes poner aquí en México. Sí, programación. ¿Qué es lo más moderno? ¿El Bluetooth? También lo hay aquí. Exactamente. Hay Smart TV. Igual aquí, y hay muchas empresas que vienen de China, de Asia, donde sea. Yo lo que tengo que, que a lo mejor, ¿cómo voy a decirlo correctamente? Envidiarle a un país primeromundista es su economía, pero no su tecnología. La economía la puedes conseguir donde quiera. Yo sé que aquí, y creo que si hay una planta nuclear en Puebla, creo. Sí, puede ser. Pero vaya, la planta nuclear ni siquiera es que digas, oh, esto es lo último en tecnología. No. No conozco, o sea, la tecnología de un país primeromundista, hasta ahorita no me ha impresionado. Sí, y de hecho, la tecnología de las plantas nucleares por ano pudiera ser no tan confiable para todo el mundo. Eso no lo sé, pero hasta ahorita, mira, hace como 20 años, creo, eh, Honda presentó al androide Asimo. Sí, y de ahí en adelante yo no he visto más cosas. Yo, eso fue hace como 20 años y no veo que ahorita se produzcan en serie esos androides. que androide es un robot con una apariencia similar a la de un hombre. Por eso andro, androide. Androide, ide de presencia a máquina programada por el ser humano. Bueno, y es lo más cercano que he visto a algo de alta tecnología. El día que vea literalmente un auto que puede flotar ese día, sí, díganme que están en el futuro y que mi país es tercermundista. Que estamos en la era de los supersónicos, de los Jetson, de los Ultra. Mira, ni aún ellos han alcanzado ese nivel de tecnología. Según un otro youtuber de aquí de Monterrey, él decía que ya están haciendo vuelos que en tres horas te llevan al otro lado del mundo. Pero yo siento que todavía es una prueba. Tal vez, sí hay la tecnología para hacerlo. Pero más que la tecnología, se necesita el dinero. El día que todo el mundo lo consuma, es como se va a salir eso en masa. Porque si muchos lo consumen, se abrata el costo. Exacto. Y ya es. Es como una fruta exótica. Si nadie la quiere, sale muy cara. Pero si todas las quieren, sale cara igual, pero se distribuye, se mueve, se maneja. Esto ya se ve como empresario. Tú puedes crear el mejor producto del mundo, pero si nadie lo consume, no tiene caso que lo sigas creando. Sí. Hay que hacer solamente el proyecto. Porque hay muchas ideas para mejorar al ser humano. ¿Tú de qué quieres que haga cortes? Sí. Bueno, termina de hablar y después yo corto. Por ejemplo, los viajes entre ciudades, los viajes con el helicóptero, reducir los tiempos de espera de compartir información. Se me dejan muchas cuestiones, mira. Este siglo XX y estas señales nos dicen que el ser humano tiene un potencial enorme. Enorme. O sea, los seres humanos tienen un potencial enorme. Porque como te dije en los videos de los mensajes relacionados con el tiempo, hace 50 años, hace 60 años, no queda más que la biblioteca y ahorita lo googleas. Hace 200 años nos movíamos por carretes. Ahorita hay trailers, locomotoras, ahorita hay medios de transporte muy vastos. Ahorita hay una vía entre Inglaterra y Francia llamada El Canal de la Mancha que está por abajo del agua. Por abajo del agua. Sí he escuchado hablar de ella. No recuerdo el nombre, pero sí he escuchado de eso. Y hace mucho tiempo en Discovery se manejaba una idea de crear un vínculo entre Europa y Norteamérica por abajo del agua. Bueno, me decían que todas las fundidoras tenían que trabajar todo el tiempo durante 10 años para que ese proyecto funcionara. Entonces, son proyectos muy grandes porque el mundo es muy grande, porque las necesidades son inmensas y porque no se puede satisfacer todo lo que el ser humano busca. O sea, nosotros vemos las señales. Nosotros vemos que hay especies en extinción. Nosotros vemos que la gente no quiere tener niños. Nosotros vemos que el ser humano necesita sobrevivir. Entonces, la mezcla de todos estos factores nos da un cóctel que nos dice, ¿sabes qué? la humanidad tiene que subsistir con pocos hijos, pero subsistir de alguna manera. Enfocándonos en darle prioridad a los niños, a los jóvenes, a los futuros de la mañana, porque es el futuro. Yo de niño, platicando con este espíritu, yo platico con la señora Pet todo el tiempo. Todo el tiempo platico con ella. Me dice, ¿sabes qué? Es que yo soy la reina, yo domino, yo me hago muy presente en la industria infantil. Yo me hago muy presente en la industria relacionada con los niños, para que los niños se inspiren, se motiven, para que los creadores de relación con los niños también intenten crear algo nuevo. Lo ves en McDonald's, lo ves en el anime japonés, lo ves en las caricaturas estadounidenses, lo ves, esas señales que ya directo o indirectamente ponen para que sepamos que no estamos solos. No estamos abandonados, no estamos dejados a nuestra suerte, no estamos colocados a la y se va. Nosotros los mexicanos decimos, no hombre, está a la y se va. No, esto no está a la y se va. Está en un proyecto muy a largo plazo que busca que la humanidad sobreviva por mucho tiempo más. ¿Verdad? Bueno, hasta aquí terminamos el podcast. Lamentamos y se cortó. Ahorita estamos grabando el resto. Es nuestra primera vez grabando un podcast. Cualquier cosa pueden escribirlo ahí en los comentarios. Si quieren que sigamos con esto con gusto, por favor, coméntenlo. Si no, pues, igual estamos a la expectativa de lo que ustedes pongan. espero que les guste este contenido y pues estamos en contacto aquí en el en el canal de mi compadre Phil Carter. No sé qué más decir. Quiero mandarle saludos, que se la pasen muy bien. Pasen excelente Phil de semana y así sucesivamente. Les despiden sus amigos Rola Kenshin y Phil Carter. Nos vemos después. Hasta pronto. Gracias.